Bátelo, bátelo, mueve el cuerpo mamá, el mayoral, con un estilo diferente para toda la gente hispana, con Salami Vas para el baile te pones a menear, todos los hombres te tienen que mirar, bátelo por aquí, bátelo por allá, bátelo para la izquierda y para la derecha Rebolino, mueve tu cuerpo como un remolino, Rebolino, mueve tu cuerpo como un remolino, Rebolino, Rebolino Oye mamita mira recién de ti, ven a bailar este rico reggae, mueve la mano mira mueve los pies, es el mayoral que se canta otra vez Rebolino, Rebolino, Rebolino Tengo el remedio para el cerebro, tengo el remedio para tu corazón, tengo el remedio para que tu cuerpo se mueva mamita como un remolino, Mujer Cuando te veo me sube la milirubina, cuando caminas tu cuerpo me fascina, eres como miel mami, eres como azúcar, cuando te veo el corazón me palpita más y más A batir la cinturita, bátelo, bátelo A batir la cinturita, parece trompa esa mujer Rebolino, el mayoral Rebolino El original Rebolino, mueve tu cuerpo como un remolino Rebolino, mueve tu cuerpo como un remolino Enciéndete, bátelo, muérete, báilalo, oye mamita, es el mayoral que te va a pregonar, aquí en el micrófono lo es Zabablan Rebolino, Rebolino Báilalo, báilalo, panameña, báilalo, mexicana, báilalo, puertorriqueña, báilalo, dominicana, es el mayoral como un vecino diferente, pítense todo porque vengo de frente Rebolino, mueve tu cuerpo como un remolino Rebolino, mueve tu cuerpo como un remolino Rebolino Rebolino Mueve tu cuerpo mamá Mueve el cuerpo mamá Mueve el cuerpo mamá Ah, batiz la cinturita Bártelo, bátelo Ah, Martín, la cinturita Ah, Martín, la cinturita De morino De morino Me gusta la matida de vainilla, me gusta también la de chocolate Oye, me gusta la de fresa, pero es el tuyo el que más te interesa, mujer A la linda cinturita A la linda cinturita Un besillo, mamacita, yo te traigo Abre tus oídos, escucha mi canto Yo no quiero muerto, ni tampoco quiero llanto Te metes conmigo y yo te destruyo Le pego en la cabeza con mi sonido Es el mayoral con su nuevo estilo No es un circo, tampoco un show Es una fiesta y esta el mayoral Mira, tengo el estilo, yo tengo el sonido Cálmate mi gente que ya van a vacilar ¡Fuera! Sebolino mueve tu cuerpo como un agolino